Gracias Carolina, gracias Francis, gracias Fulvio, no es vos Fulvio, no fue, no fue al baño. ¿Qué? ¿Qué se va? Miren muchachos, tengo aquí la Constitución, yo siempre ando con ella aquí, siempre es bueno estarla revisando. Y veo que el artículo 266 de la Constitución ha sido tema de debate y de discusión en la República Dominicana en los últimos días. Me parece un discurso interesante, pero de poco contenido, de fondo, porque ¿qué dice el artículo 266 en su numeral 3? Dice que todas las autoridades de carácter electivo mantienen sus atribuciones durante la vigencia de los estados de excepción. Veo que Nuria compartió esto, a mí me gustan los tuits de los líderes de comunicación, dice la Constitución en su artículo 266 numeral 3, dice lo siguiente, todas las autoridades de carácter electivo mantienen sus atribuciones durante la vigencia de los estados de excepción. Y ella pregunta, esto está muy claro. Y entonces, ¿los diputados no sabían que el PRM no sabía, el gobierno sabía y pone su opinión? Primero que yo creo que siempre es bueno que los líderes de opinión deben como asesorarse bien en materia de, si es en materia de salud, primero asesorarse con un especialista del área y si es en materia de derecho, con un especialista, en este caso en derecho constitucional. Miren, ¿qué es lo que yo entiendo que establece aquí? Fácil, le dice, todas las autoridades de carácter electivo, ¿verdad? Ya el compañero Fran se hablaba de una parte de esto, mantienen sus atribuciones durante el estado de excepción. Miren, está vigente. No significa esto, y para que la sociedad se desmonte eso, y pasemos a discutir el tema más importante, no significa eso que el 16 de agosto Luis Abinader no va a ser el presidente. Va a ser el presidente, y usted dirá. Ni los diputados. O los diputados, los senadores. Usted dirá, entonces, Danilo me diga, sigue siendo el presidente conjuntamente con Luis Abinader. Carece de lógica. Carece de lógica. Es solo pensarlo, es un disparate pensarlo, pero más disparate decirlo. O sea, el 16 de agosto, el presidente Danilo Medina sale de dirigir el país y entra Luis Abinader. ¿Ya? ¿Mantiene Danilo Medina sus funciones? No. Porque esto, desde mi punto de vista, la interpretación que yo le doy es, si no hubiese habido elecciones, entonces se mantiene las autoridades que están, todas las que han sido de carácter electivo, hasta tanto se resuelva la situación. Es lo que dice aquí, o como yo lo interpreto, ¿verdad? El estado de sección restringe, ya el llame, ¿verdad? Sí, sí. Restringe funciones, puede cerrarse como se cerró la justicia y demás. Correcto. Entonces, los que tienen las funciones, sus cargos, sus funciones no se restringen. El estado de sección no restringe el ejercicio. Ahora, cambio de mando es el 16-8-2020. Correcto. Así que, esa discusión es una discusión como banal, no significa, mira, extendieron por 45 días para seguir el gobierno. No, señor, el 16 de agosto va a haber aquí una transición de mando, hay un cambio de presidente, los senadores van a entrar y van a comenzar a ejercer. Y usted dirá, entonces, van a haber 64 senadores. No, los que salen, salieron. Lo que pasa es, y esto, y ojalá que uno pudiera llamar... Esas funciones no se restringen. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Sencillo. Por ejemplo, si no hubiese habido elecciones, las autoridades que están se mantienen. Pero hubo elecciones y ya se eligieron nuevas autoridades. Por tanto, no hay que extender tanto sobre este tema. Así que, ya ustedes verán que el 17 de agosto, bueno, el 16 en la tarde tendríamos nuevas autoridades. Igual que yo, una especie de morbo respecto a esto, retrayendo que era en los tiempos pasados, hace un mes y medio, eso era una discusión. Y no va a eso, no va para ningún lado. Eso no debería ni de estar en el debate. Claro, no debería estar en el debate, porque es que no, señores, la lógica... Hay abogados que me dijeron por Twitter, hermano, la constitución es clara y punto. Sí, pero recuerden, señores, que esto tiene que estar regido por el principio de racionalidad. Es irracional pensar que van a haber dos presidentes. Es irracional pensar que van a haber 64 senadores. Es irracional que van a haber 190, el doble de diputados, pero por Dios. Cuando hay que quitar la mano. Esto está regido por el principio de razonabilidad, ¿verdad? Y de razonabilidad. Bien, miren. Esto es importante, atención, tengo aquí en mis manos. Primero, el reglamento. Es reglamento, este es del Consejo de Transmisión de Mando Presidencial, la Comisión Nacional de Evaluación del Personal. Esto es un reglamento interno del PRM que me facilitan, donde se establece quiénes conforman las comisiones que van a elegir el personal que va para los diferentes puestos. Atención, Francia, esto es importante. ¿Quiénes deben formar estas comisiones? Dice aquí, la Comisión Nacional de Evaluación del Personal. Esto es para los cargos, señores, los puestos en diferentes áreas. ¿Quiénes deben integrar? Miren aquí. Bueno, estas son las atribuciones. Voy a buscar los integrantes de la Comisión Provincial. Me voy a ir a la Comisión Provincial. Dice coordinador de campaña. Aquí yo puse unos nombres, déjame taparlo. Es decir, el coordinador de campaña forma parte. Sí, ese es, coordinador provincial de campaña es el primero. El director ejecutivo provincial de campaña. El presidente del PRM a nivel provincial. El secretario general provincial. El coordinador de operaciones y campaña. Los directores provinciales y organización electoral, educación y tecnología de la campaña. Coordinadores provinciales de la mujer y la juventud. Coordinadores provinciales de diferentes ministeriales de salud y abogados. Coordinadores, es un viaje de gente. Para decirlo así en Buen Dominicano. Muchísima gente que deben conformar. ¿Y dónde ellos se reúnen en el estadio? Yo no sé, pero ahí es que está el detalle. Que este reglamento dice quiénes deben conformar esas comisiones que van a evaluar los cargos, a evaluar el personal. Pero ¿qué resulta? Luego llegó esta. Este es más reciente todavía. Donde dice, vamos a seguirla. Muchachos, dice aquí. ¿Verdad? Coordinadores. Coordinadores y demás comisiones provinciales de evaluación. Dice. Uno. Se amplían las comisiones provinciales de evaluación del personal para incluir a los coordinadores adjunto de la campaña. Coma. A las autoridades municipales y provinciales electas. Y dice aquí. Alcalde. Directores. Diputados. Y senadores. Y a un miembro de OLA. ¿Qué es OLA? Es un movimiento que dice Organización Luis Abinader. Que es del sector externo. De crecimiento de los movimientos de apoyo y a partidos aliados. O sea, que tiene que haber. Ola sin H. Ajá. Ola sin H. Organización Luis Abinader. Creo que se llama. Pero del sector externo. O sea, que también tiene que incluirse a alguien, un representante de esa organización. Y a un representante de los partidos aliados. Ola de oleaje. Debe ser. Debe ser. Pero que. ¿Sabe cómo yo le ponen sus nombres a esos movimientos? La denuncia que yo tengo aquí. Por cierto. Enfócame aquí. Para que vean que esto no es inventado. Aunque esto no tiene firma porque esto es digital. ¿Verdad? Dice Roberto Furcal. Encargado. Bueno. Director Ejecutivo del Consejo de Transmisión de Mando Presidencial. Y Luis Valdés. Coordinador de la Comisión Nacional de Evaluación del Personal. ¿Qué es lo que está pasando? Según nos informan. En la provincia de Duarte y a nivel nacional. Se está dando que solamente un grupo se está reuniendo. Violentando esto que dice aquí. ¿Cómo va a ser? Sí. Es la información que tenemos. Primero. Que hay uno de aquí de San Francisco de Macorí. Que por poco le quita el puesto a. ¿Cómo se llama? El de Puerto Plata. A Paliza. A Paliza. Es la información que tengo. Que hay un dirigente del PRM. Pero a mí me han dicho mucho. Que por poco le quita el puesto a Paliza. No, ya, ya. No, no, no. Y entonces me informa un dirigente del PRM. Alto dirigente del PRM. Que no. Que por poco le quita el cargo a Luis Abinader. Por poquitos o lo quita. No, no. Porque él creía que fue él que ganó. Que él es el presidente de la república. Y si no el presidente el segundo o el tercero. Pero a mí también me dijeron que. Me voy a llevar el nombre porque es amigo mío. Pero también me dijeron que posible. Aclara que no es Fulvia. Que había una. No, 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 Fulvia. Ah, que aclare eso. Que había una corriente de que el procurador podría ser de aquí también. También de San Francisco de Macorí. Y ética también. Pero hoy es lunes. Parece veneno. Entonces, la información es la siguiente. Hay un lío ya dentro del PRM con esto de los cargos. Porque aquí, y es verdad, y ojalá que me desmienta. Atención al presidente del PRM. ¿Quién es el presidente del PRM aquí? Adiós. Olmedo Cava y Franklin Romero. Bueno, atención Franklin Romero y Olmedo Cava. Queremos que nos aclaren esto. Que según nos hacen llegar la información. De que las comisiones de evaluación de personal. El partido mandó un reglamento de quienes deben constituirla. Y solamente están. Se han conformado un grupito. Que pertenece a una sola corriente. Y paso a explicar lo que son las corrientes. Por ejemplo, en un partido político hay diferentes corrientes. La corriente de, por ejemplo, de Luis Abinader. Pero hay una corriente que es la de Hipólito Mejía. Pero hay otra corriente que es la de Wellington Arnault. Hay una corriente que es la de Olmedo Cava. Hay una corriente que es la de Franklin Romero. Hay una corriente que es la de José Luis Rodríguez. La de Nicolás Hidalgo. La de los aliados. Son diferentes corrientes. Y todos ellos tienen que tener participación en el gobierno. Y en la toma de decisiones. La información que tengo es. Que solamente una corriente. Se ha quedado tomando las decisiones. Y dejando a las demás fuera. Pero que tú estás dando esas informaciones. Dila completa. ¿Cuál es la corriente? No, pero que a ellos que llamen. Porque aquí. Porque yo quiero saber. Te voy a dar la información más profunda. Si esta semana. Ellos. No llaman a esas diferentes corrientes. A una reunión. El próximo miércoles. Estarán dando declaraciones a la prensa. No solamente aquí. Sino a nivel nacional. Porque se están. Ya subiendo los ánimos. Cardeando los ánimos. Se están cardeando los ánimos. Y hay gente bastante incómoda. Porque dicen. Pero yo trabajé. Y nosotros también ganamos. ¿Por qué ustedes son los que están tomando las decisiones? Dejándonos a nosotros fuera. Cuando somos todos del mismo partido. Así que atención. Ciertamente el reglamento está aquí. Se tiene que cumplir ese reglamento. ¿Qué tú piensas? De la distribución de ese reglamento. Fija una posición de organización. O entra en todo. Bueno. Realmente. Si. Como dice aquí. Lo que está buscando es. Que cada. Que. Que. Estés representado. ¿Verdad? En sentido general. Aquí hay gente de la diferente corriente. Los nombres que yo tengo. Los voy a tapar aquí. Porque yo le iba poniendo nombres. Es que hay representantes de la diferente corriente. Entonces. ¿Quién es el presidente? Fulvio. Si yo puedo decir. Que te me fuiste. El coordinador de campaña. A nivel provincial. Fulureño. ¿Quién es? Fulureño. No. La campaña de la provincia Olmedo. Olmedo Cava. El municipio Fulvio Ureño. Entonces. Ajá. Director ejecutivo provincial de campaña. ¿Ese eres tú? Daniel Canela. Daniel Canela. El presidente provincial del PRM. Franklin Romero. Franklin Romero. El secretario general del PRM. ¿Quién es aquí? En la provincia de José Luis Rodríguez. Y aquí es el gallego. ¿Está incluido José Luis Rodríguez en las comisiones? Claro, claro, claro. Yo tengo información de que no. No, no, no. La comisión provincial. Él anduvo con nosotros en la provincia. Los directores, entonces la información que tengo es, atención, de que si el próximo miércoles no han incluido a las diferentes personas que se supone tienen que estar aquí, van a hacer la denuncia pública. No solamente en la provincia de Duarte, sino a nivel nacional, porque supuestamente está pasando en todo el país que un grupito está tomando las decisiones sin incluir a los demás. Incluso se amplió el protocolo y todos los que eran candidatos que no fueron electos y también alcaldes que no fueron electos y los electos, todos están incluidos. Muy bien, entonces, ahí está la información. Atención a la gente que dirige el PRM. Traten de llevarse bien. Traten de llevarse bien. Traten de entender también que todo es un proceso. No lo van a nombrar a todos de aquí al 16. Tienen que entender eso. Pueden pasar incluso meses. Meses. Y cuando viene a ver, hasta años para que le llegue su nombramiento. Porque también hay que decirlo. El que trabajó se merece estar en el poder. Se merece estar en el gobierno. Y eso es importante. Hay que decirlo. El que ganó, ganó. Y el que perdió, perdió. Yo estoy de acuerdo. Y me excusan los amigos que tenemos en el gobierno. Los que no son de carrera. Que los saquen a todos. Porque si es un cambio, es un cambio. Tú no puedes... La misma gente, ¿verdad? Si es un cambio, es un cambio. Y ese es mi punto de vista. Que entren. Y todo el que esté ahí que no sea de carrera. Cámbienlo. Para que se pueda respirar un aire nuevo. Y entonces ver si es beneficioso. O perjudicial para la sociedad. Ahí está. Esa chinita que le traje hoy. De ese bochinche que hay a lo interno del PRM. Muchísimas gracias, Gergian.